Hola que tal amigos Yo soy Cristian, tecleista de Troker Y les voy a pasar un tip para comenzar a improvisar Y una buena manera de hacerlo Es comenzando por las escalas de blues o pentatónicas Que esta se conforma utilizando el primero, segundo, tercero, quinto y sexto grado De una escala mayor Y agregándole el semitono que hay entre el segundo y el tercer grado En este caso sería Y para darle un sentido más bluesero Vamos a tocar la misma escala pentatónica Pero la que le corresponde a una tonalidad de un tono y medio Arriba de lo que se está tocando Por ejemplo ahorita que estamos en Do Vamos a utilizar la escala de Mi bemol Tomándolo como primer grado Mi bemol, segundo, tercero, quinto y sexto Utilizando el semitono que está entre segundo y tercero Y después las podemos combinar Y bueno pues hay un montón de más escalas Que se pueden combinar con estas dos Pero pues creo que es un buen comienzo para practicar mucho Al final te vas a dar cuenta que puedes improvisar sobre todas las notas Y bueno pues hay un montón de más escalas Gracias amigos Chau